Gracias, señora presidenta. Bien, efectivamente, yo voy a insistir porque lo que nos interesa, lo que interesa a los órganos es que se desarrollen los proyectos que llevan en el tiempo figurando en los presupuestos generales a una velocidad que hagan que finalicen de una vez por todas. En la comparecencia del pasado pleno yo le dejé clara cuál era la posición del Partido de Aragones en relación a los presupuestos. Había partidas, lógicamente, para las políticas sociales en las cuales estábamos de acuerdo, algunas fiscales también, con las cuestiones del impuesto de la renta a determinadas rentas altas. Poníamos de manifiesto dudas porque el Banco de España y algunas entidades hablaban de que los ingresos no se podían cumplir con la exactitud que se planteaba en los presupuestos y también algunos impuestos, yo se los recordé, a los servicios digitales que podrían dañar la incorporación al mundo de la economía de los servicios digitales. Bien, pero sobre todo en el presupuesto manifestábamos nuestra discrepancia porque había tres factores importantes. Primero, había un deslizamiento de puria anuales, es decir, se retrasaban los proyectos. En segundo lugar, desaparecían partidas de algunos proyectos emblemáticos que yo entiendo que fue algún error técnico porque no se puede entender cómo se pone el final alguna infraestructura en el año 2019, cuando no podría ser de esa manera. Y luego también habían desaparecido del presupuesto determinadas partidas importantes. Bien, otra cuestión era la baja ejecución. Y aquí tenemos una ventaja para el año 2019. Si nos hemos quejado de que el Gobierno o el presupuesto se aprobó el 4 de julio y ha tenido seis meses de ejecución, curiosamente, con la prórroga del presupuesto incorporando las cantidades del 2018, hay proyectos que van a tener la dotación en el 2018, con lo cual la ejecución tenemos todo el año 2019 para ejecutarnos. ¿Y por qué digo todo el 2019? Porque el Gobierno que salga de las urnas después de las elecciones posiblemente va a tener que elaborar un nuevo presupuesto y nos iremos a septiembre, octubre, trámite parlamentario. Con lo cual tenemos una ventaja. La ventaja es que podemos tener el presupuesto prorrogado del 2018 con ocho, nueve, diez meses para ejecutar. Y ahí es donde quiero insistir. Bien, además, cogiendo su palabra de que iba a plantear el propio Partido Socialista y otros, nosotros también, algunas enmiendas para corregir. No hay posibilidad de eso. Además, también una cosa importante, el escenario que planteábamos en la anterior comparecencia ha cambiado, porque los presupuestos ya están prorrogados y las partidas están puestas en los presupuestos. Dos cuestiones. Ha avisado el Ministerio de Hacienda que va a limitar al 50%, pero en caso de justificación se puede disponer de la partida para licitar proyectos importantes. ¿Qué le pedimos desde el Partido de Hacienda, señor Agones? Una cosa. Como quiera que la ministra, cuando vino a la Comisión Bilateral, dijo que estaban elaborando un informe de las posibilidades y la urgencia y la ejecución, ¿por qué no reúne a la Comisión Bilateral, establecen las prioridades, levantamos el veto de Hacienda al 50% y lanzamos la ejecución de todos los proyectos que están en el presupuesto? Yo creo que sería una acción política importante y que todos intentaríamos apoyar, es decir, una bilateral específica para analizar con la prórroga de los presupuestos todos los proyectos. Miren, hemos recuperado proyectos que en el borrador de presupuestos del año 19, que fue rechazado en el Congreso, no estaban. La limpieza del euro, 10 millones, tenemos para ejecutar este año. El tema de los peajes de la AP2 que el Ministerio de Fomento ya contemplaba, ya tenemos 10 millones de euros para ponerlos. Tenemos la energía reservada, 3 millones de euros. Las restituciones, 6 millones de euros. Y luego, en todas las infraestructuras hay unos presupuestos bastante serios. Gracias, señora Liaga. Un segundo. 25 millones. La A21, 10 millones. Calatayuz, Alfajarín. Es decir, recuperamos cantidades claves en los presupuestos y solo hay que hacer, de verdad, señor Lambán, ejecutar, porque vamos a tener nueve meses hasta que se presenten unos presupuestos. Gracias, señora Liaga. Luego, yo creo que sería una labor fundamental que es impulsar a la ejecución. Gracias, señora Liaga.